¿Qué es el taller? Porque tenemos un informe en el INAE que hemos podido ver que hay muchas mutuales cooperativas de la provincia que no accede a líneas de crédito ni a muchos beneficios que el INAE tiene. Entonces lo que se quiere con este taller es poder ver la situación real y actual de cada una de estas intereses. Es un taller que lo está oficiando el gobierno de la provincia de Rioja con el apoyo del señor Julio Delgado, que es el presidente de FIFA. Y bueno, la economía de solidaridad es el organismo al que le compete. Estamos todos trabajando en conjunto, haciendo un trabajo en conjunto para poder ayudar a todas las mutuales y cooperativas de la provincia a que se pongan en regla para de esa manera poder acceder a las líneas de crédito. El año que viene tenemos pensado comenzar un taller a partir del 20 de febrero ya con los técnicos del INAE, con las líneas de crédito y los proyectos. En donde no tan solo se les va a dar a conocer cuáles son las líneas de crédito, sino también que se les va a dar un taller técnico en donde se les va a enseñar la formulación de los posibles proyectos de los parámetros.